Tu mañana, by Cachicha. Interesante tu tema. Ayer casualmente, luego del programa, pasé por Galería 360 y me dio muy buena impresión ver que ahí se priorice tanto un tema como este. Sí, tienen áreas, hay muchas plazas que tienen áreas de lactancia. O sea, usted está en una plaza y tiene la necesidad de lactar a su hijo. Y estas plazas tienen áreas bien preparadas para eso porque es muy desagradable usted tener que irse a sentar a un baño a lactar a un niño. Entonces, las plazas se han sensibilizado. Es una nueva tendencia desde hace unos años que crean esas zonas, esas salas de lactancia para que la madre se sienta cómoda y puedan pues lactar a sus bebés. Sí, me pareció muy novedoso, muy sensible y muy positivo principalmente para los niños. Los niños hay que continuar dándole prioridad en un sistema como el nuestro, en que somos una población totalmente joven, nueva, creciente, naciente. Y al ver que en Galería 360, como una de las principales plazas del Distrito Nacional, se le dé esa importancia y en casi donde quiera que tú te mueves, hay espacios especializados para que las madres puedan lactar a sus criaturas. Me pareció una iniciativa muy positiva porque lo he visto en otros lugares del planeta. Y aquí donde las madres paren tanto, me llamó la atención que no esté. Por ejemplo, en Francia, en España, donde son poblaciones viejas, en casi todos los lugares tú vas y encuentras un espacio para lactar. Sin embargo, aquí que somos una población de madres casi siempre jovencitas, o sea que aquí hay mucho más posibilidad de que haya madres en las calles. Y trabajando inclusive, pues no se le había dado tanta importancia, aunque el código laboral establece que hay que darle un espacio durante el día. No recuerdo. Una hora. Una hora, sí. Eso es también, son novedades, conquistas del sistema laboral dominicano, pero que muchas empresas no lo cumplen. Eso es que nos falta porque, por ejemplo, actualmente solo el código contempla tres días para el padre, por ejemplo, cuando la madre da a luz. Y yo entiendo que debería, hay empresas que han aportado y le da la facilidad de más días, pero yo pienso que el código debería establecer que sea más días, por lo menos 20 días a un mes, porque es un proceso difícil para la madre y necesita el acompañamiento del padre. O sea, la crianza y esos primeros días no es cosa solo de la madre, sino que también es importante de que al padre se le dé esa participación. Y es muy difícil que en los primeros tres días, o sea, solo son tres días. Lo que pasa es que estamos en un sistema donde se ha hecho creer que los hombres no tenemos sentimientos, donde se ha hecho ver a los hombres como un ser insensible. Sí, el hombre, le nació un hijo ahí, dale tres días por si tiene que ir a visitar a la mamá. No, eso es para que registre al niño. Para que registre al niño, para que... Eso es para lo que se toman esos días, los procesos de la clínica, el proceso de... Hay que buscar los cuartos para pagar, que casi siempre es mucho dinero. Pero sí, yo creo que hay que darle un poco más de tiempo y me da mucha alegría saber que te enfoques en un tema como este. Yo creo que sí, que la sociedad dominicana está dando pasos tendentes a modernizarse, porque hasta que no demos de paso a paso, grano a grano se llena la gallina y el buche. Y cada día logramos una conquista diferente en el tránsito. Por ejemplo, ya veo que hay sectores del transporte que ceden el tránsito. En cuanto a los asuntos comunes, el otro día dije que me llamó la atención ver que un ciudadano dominicano se detenía a recoger la caca de su perro. Aquí la gente no tiene cultura, lleva a los animalitos a las playas y dejan toda esa S de animal botada, regada, para que usted la pise. Ya veo que los motoristas se detienen un poquito para que la gente cruce. Cuando ven extranjeros, principalmente en las comunidades turísticas, les ceden el paso. Aquí en la capital hay que llamar a la sensibilidad. Estos delivery creen que son dueños de la calle. Hay que continuar cediendo el paso a las embarazadas, en las estaciones principalmente bancarias. Entonces, la gente a los adultos les cede el paso. Y creo que sí, que como sociedad vamos a continuar avanzando. En caso contrario, seguiremos entonces caotizándonos. Y no será culpa ni siquiera de ningún gobierno, de este ni del otro. Será culpa nuestra. Y es por eso que hay que continuar dirigiéndose al colectivo. Razón por la que yo, desde el medio, nunca he entendido los objetivos reales de la comunicación y la publicidad desde el Estado. El Estado tiene que invertir en la sensibilización colectiva, en que la gente sepa lo que está bien y lo que está mal. Que el dueño de la empresa sepa y entienda que entregar una hora diaria a una empleada para que vaya a darle la leche a su criatura no es una pérdida. Todo lo contrario, es una ganancia porque si no durante todo el día esa persona se frustra teniendo ahí el alimento de su criatura. Y la empresa en vez de producir más, lo que hace es que produce menos. Porque en vez de tener a una empleada motivada porque ya cumplió con un deber sagrado de lactar a su criatura, lo que tiene es una frustración durante el día que lamentablemente se refleja en términos negativos para la empresa que le impide cumplir con un bien como este. Así que las plazas sigan haciendo como 360, denle el espacio para que lacten las madres en nuestro país y ustedes verán como sociedad que seguiremos sintiéndonos orgullosos. En caso contrario, seguiremos caotizando un país pequeño como el nuestro que debe ir trillando los caminos del desarrollo y del crecimiento. Así es. Tu mañana. Bye Cachicha.